Luego de las reuniones entre el Gobierno y la Federación Peruana de Fútbol, se confirmó que el choque de este martes entre Perú y Ecuador por las clasificatorias sudamericanas se jugará con el 70% de aforo, luego que el Gobierno peruano dispuso la modificación del Decreto Supremo para los aforos a estadios deportivos. En la norma señala claramente un aforo del 70% para los estadios deportivos y se hace la salvedad que solo podrán ingresar aquellas personas que cuenten con la vacunación completa más la dosis de refuerzo. Recordar también que esta norma del Gobierno peruano regirá para los partidos que se jugarán por la Liga 1 Betson en las ciudades con nivel alto, mientras que en los lugares con nivel moderado se realizarán los encuentros con el 80% del aforo. Sin duda esta noticia cayó muy bien a la selección peruana tomando en cuenta lo importante que será la presencia del público en las tribunas para tratar de ganarle este martes a Ecuador. Un triunfo peruano nos pondría con pie y medio en Qatar 2022. La selección peruana podría reclamar ante FIFA una mala inscripción en la lista de Colombia, así lo dio a conocer el Tigrillo Navarro. El equipo cafetero inscribió en el partido a dos arqueros, pero por norma FIFA es obligatorio inscribir a tres arqueros. Esto podría cambiar el marcador del encuentro a 0-3 a favor de Perú, lo que ayudaría a mejorar en la tabla. Solo fueron inscritos David Ospina y Camilo Vargas. El partido ya se ganó, pero un marcador de 3 a 0 pondría a Colombia con menos 4 y a Perú con menos 2. La diferencia de goles es importante.